¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para la pequeña de la casa, Nailin Nayeli López, que hoy está arribando sus 11 añitos de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Muchas felicidades! ¡Hasta Santa Ana Francisco Morazán queremos felicitar a Eduardo Vanegas por estar arribando un año más de vida! ¡Les saludan sus padres, abuelos, sobrinos y toda su familia quienes le aman mucho! ¡Feliz dos añitos para la pequeña de la casa, Ariana Verónica! ¡Les saludamos hasta Comayagua! ¡Hasta Gracias Lempira queremos felicitar a Victoria Martínez de parte de sus hijos y toda su familia quienes le desean... ¡Un feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para José Ever, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Les saludan sus padres, esposa, hijos y toda su familia quienes le desean lo mejor! ¡Hasta la colonia flor número 1 queremos felicitar a la pequeña Ingrid Yolani Rodríguez, que hoy está arribando sus 14 años de vida! ¡Deseamos que Dios le dé abundantes bendiciones y que la pase de lo mejor! ¡De parte de toda su familia y amigos y con mucho cariño queremos felicitar a Juan Antonio por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños! ¡De parte de su padre Adalí Calderón queremos felicitar a Gabriel Calderón porque hoy está de manteles largos! ¡Deseamos que Dios le dé abundantes bendiciones y que le regale muchos años más de vida! ¡Feliz ocho añitos para la pequeña Jiret Jiménez, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Les saludamos hasta Tela! ¡De parte de sus padres, hermanos y toda su familia queremos felicitar a Darlene Eduardo Garay, que hoy está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le regale muchos años más! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!